bienvenidos gente youtube como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en esta ocasión les traigo la noticia vamos a poder ganar premios gratuitos dentro de fortnite pero primero y como condición principal tenemos que unirnos a esta página de reboot the friends punto fortnite.com lo que yo voy a hacer le dejo el link para que no tengan que buscarlo y luego lo que tienen que hacer es loguearse con su cuenta principal o sea la cuenta que ustedes usan aquí arriba como verán dice youtube tome rec ahí se lo que han es muy fácil luego lo que van a venir a hacer ustedes es aquí en esta parte que hice que puedes invitar a amigos lo que tengo que hacer es presionar ahí pues como en el cuadrado en amarillo y te van a salir todos los amigos que no juegan al forma y hace tiempo como mínimo tienen que ser más de un mes en esto le das aquí se va a agregar tu amigo también puedes copiar el link si vos querés mandárselo por whatsapp o por algún otro lado automáticamente una vez que vuelvo invite es tu amigo tendría que aceptar así que acuérdense de empecé la gente que vaya a jugar con ustedes para ganarse estos 100 puntos que dice aquí velo puede hacer hasta con tres amigos lo mismo en el caso de que ese amigo no vaya a poder jugar no vas a perder esta oportunidad lo único que tiene que hacer es remover ahí das así y lo remover lo agregamos de nuevo porque vean lo agregamos copiamos esto si así deseamos si no lo queremos damos a la cruz y damos a que si lo confirmamos bien lo sacamos bien entonces con estos tres amigos vos podés ganar 300 puntos que sería hasta este apartado o sea tenés con 100 puntos ganas este primer premio que es un spray que es el spray de reinicia a un amigo con 200 puntos puedes ganar lo que es la apariencia o la máscara de un arma envoltura en este caso dice acá de latido de corazón y como tercer premio con 300 puntos va a ganar el planeador del destino tóxico este un buen premio y con 400 puntos como ya sabe tenemos tres amigos solamente conseguimos 300 puntos pero además puedes conseguir 10 puntos adicionales por cada partida que juegues con este amigo que no jugó hace un mes si jugas con otro amigo que si jugó o sea durante ese mes solamente te dará no te dará los 100 puntos pero si te seguirá dando los 10 puntos por partida así que no preocupéis en vez de jugar tres partidas uno con cada amigo y después jugar 10 para llegar a los 400 tendría que jugar 40 pero tampoco que es muy difícil jugamos como 15 partes por 10 seguramente y ahí estarían todos los premios eso es todo lo que van a dar así de sencillo va a ser pero recuerden que si van a agregar un amigo traten de que ese amigo vaya a jugar para no perder esta opción recuerden que una vez que esto y esto lo aceptó tu amigo ya no puedes eliminarlo ese otro dato así que bien chicos a ponerse en fila lo ver será en la página y a ganar recompensa que tenga mucha suerte y nos vemos